Siente, bueno siente Estoy pensando en dos, tratando de vivir sin tu amor Nunca, pero nunca, si me cruzo verdad, que así nomás me ibas a dejar Tengo que olvidarte, no quiero pensar, que en vos no puedo más Tengo que olvidarte, no quiero pensar, que en vos no puedo más Tengo que olvidarte, y no, no puedo amor Tengo que olvidarte, y no, no puedo amor Tengo que olvidarte, no, 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 no Seguimos tocando nosotros, hacemos cumbia norteña hace un par de años con los pibes Para toda la gente que está cantando, para todo mi barrio, toda mi familia Para la familia de todos los chicos Siguen tocando, los pibes que tocan norteño Esta cumbia, que está buena para bailarla, para disfrutarla Les pido que me des la marca y empiezo esta canción ¿Cómo? Y si te vas, no habrá nadie aquí Para que pueda hacer a mi sentir Que yo estoy muriendo por amor Sin ti, no puedo más vivir Esto es que cumbia norteña Y toma pavón Esta cumbia norteña Hasta ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, J! ¡Vamos, J! ¡Vamos, J! ¡Vamos, J! ¡Vamos, J! ¡Vamos, J! Viernes en la metro ¡Vamos! 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 Yo sé del barco que la pega por tus ojos Y no fragar por siempre en esos mares de tu rostro Sabes que te quiero y que ya no puedo más He empezado todo y no te puedo conquistar Y si algún día yo soy para vivir tus sueños Quiero que me digas que si la juicio me llevo ¿Cómo duele que esto ya no pueda funcionar? Contigo, la luna yo podría conquistar Y si te vas a ganar de aquí ¿Para qué creer no serán sin ti? Que yo estoy cubriendo por amor Sin ti no puedo más vivir un buque ¡Eso es! ¡Cumbia norteña! ¡Vamos! ¡La papirota! ¡La gente de las Ferreres! ¡Valdero Pablo! ¡Valdero! ¡Valdero! ¡Volvido por la patada! ¡Viva! ¡Volvido norteño! ¡Volvido norteño! ¡Volvido! ¡Volvido norteño! 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 Y si te vas, nada de mí aquí, ¿para qué puedo hacer a mí con ti? Porque yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más seguir Y si te vas, nada de mí aquí, ¿para qué puedo hacer a mí con ti? Porque yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más seguir No puedo más seguir, no puedo más seguir